El problema, miren, pueden chequear la magnitud de todo esto, que ya el cerro, ya se lo están terminando, el búnker del alcalde, el búnker que lo utilizan en épocas de campaña, casualmente también le están dando mantenimiento a unos edificios, a unos edificios que están en esa zona. Y con esta imagen, es el claro ejemplo que sí, que sí somos pueblo mágico, todo va a desaparecer, todo está desapareciendo. 4 de agosto del 2023, y bueno, para entender hacia dónde vamos, tenemos que vernos aquí. Aquí está esta zona, ahora sí, con angular, esta zona ya la habíamos reportado, toda esta onda, están avanzando demasiado, ya se metieron hasta acá. Esto a veces lo dejan ahí arriba, ya hicieron su rampita, toda esta onda. Pero para entender este video, tenemos que partir desde aquí, tenemos que partir en el aspecto de que esto, esto se supone que es un terreno, un terreno privado, tuvieron que haber construido hacia arriba. No puedes alterar o hacer el proceso de erosión. Y bueno, estamos aquí en la zona, como pueden ver, existe un desgaste ya en el cerro. Estoy grabando el mismo día, a ver, déjame ver aquí, si me puede dar el pantallazo. Estoy grabando un 4, un 4 de agosto del 2000, este, del 2023. Y es en serio, es en serio, es en serio, como, déjame quitar aquí, como le hago para quitar esto. Pueden ver que ya tiene una fisura. Esto ya lo había hecho el año pasado, pero para empezar, porque Profepa Estatal y Regional siempre se escuda que no sabe llegar a la zona. Así van a acabar con este cerro. Para empezar, la imagen que estás viendo en pantalla, esta es la carretera, la carretera federal de Siguatanejo, Acapulco. Esta es la, la colonia, este, la colonia del, de la correa. Este, y adelante de mí, adelante de mí está lo que es un retén. Lo estás viendo en pantalla, ahí está el retén, ahí están las imágenes y aquí está el cerro, aquí está el cerro. Esto ya lo había hecho el año pasado, de hecho voy a contrastar la imagen. Pueden ver, pueden ver que esto ya lo hicieron, ya la abrieron, pues vaya. Voy a llevar allá el drone. Esto ya es algo, algo de risa, en serio. El año pasado lo hice improvisadamente, vi el desgaste, vi el desgaste y lo hice con mi celular. Ahora que lo estoy haciendo con, pues ahora sí, con este, este drone, para tener una, una imagen y estar monitoreando, porque vuelvo a insistir, la estrategia de Profepa Estatal y Regional, es decir, uno, que no es, no había denuncias. Dos, que ya no existía, ya no eran válidas las denuncias con el nombre comercial, que se necesitaba el nombre de la razón fiscal, si no mal recuerdo. Y tres, dos mil veintitrés establecen, establecen que este, que no saben llegar, en serio. Se dedicaron a, se dedicaron a sacar a la promotora, que daba el servicio de, este, de, este, ¿cómo se llama? Es que sombrillas, doldos, etcétera, en la playa La Ropa, y nunca vieron, nunca observaron, nunca observaron, lo que era, el, el cemento que hay, en playa La Ropa, también, como es parte de la bahía, nunca vieron el cemento, de la colonia popular, la playa Las Gatas, es en serio, pueden ver la magnitud de todo esto, que aquí también corre el riesgo de esta casa, que estás viendo en pantalla, en el aspecto de que este es un valemadrismo, ahora bien, esto es más que obvio, que esta arena, viene de ampliaciones, va a ampliaciones de diferentes familias rancias, entre ellos van los Maciel, los Alec, es en serio, porque allá el búnker del alcalde, el búnker que lo utilizan en épocas de campaña, casualmente también le están dando, le están dando, este, le están dando mantenimiento a unos edificios, a unos edificios que están, que están en esa zona, es en serio, a ver, ya me perdí un rato, a ver, voy a bajar un poquito más, porque ya me lo voy a traer un poquito más para acá, y es en serio, es en serio todo esto que se está viviendo, no sé dónde está el drone, está muy nublado, y aparte, este, aparte, está como lloviznando, a ver, dónde está, dónde está, dónde está apuntando, ok, se supone que está arriba de mí, ah, ya lo vi, ok, sí, ok, y entonces sigamos, y bueno, estas familias rancias, están los Maciel, todas esas clínicas, todos esos restaurantes, todos esos lugares que están haciendo este desgaste, desgaste, es en serio, todo lo que están provocando, y todavía tienen la desfachatez de saludarme, toda esta familia rancia, las, este, los, los y las tapias, en serio, vuelvo a insistir, los Maciel, los Alec, todo esta onda, y esto, y les voy a contar una anécdota de este, este video que hice, estoy solamente, a ver, tratando de tomar una foto, tengo que irme más arriba, tengo que irme más arriba, para que vean la magnitud de todo esto, la magnitud de todo esto, cuando yo empecé a hacer, eh, 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 pues ahora sí, una serie, para también denunciar los ríos y arroyos, yo, de los rizos, yo sabía de la magnitud de, de esas personas, y yo, este, ellos tienen negocios, a la altura de Telmex, allá en Siguatanejo, eh, puertas automáticas, todo ese taller, es mecánico, que todo eso es una bola de corrupción, todavía esos rizos, mediante la constructora Obrios, tiene, eh, todavía, actualmente tiene, este, mira, todo esto, es que es en serio, este, tienen todavía, actualmente tienen, tienen contratos, tienen contratos con esta administración, porque todos estos son compadres, no es de casualidad, que la administración tenga una constructora, UJAL, y haga todo este tipo de relajo, ahora bien, cuando empecé a hacer lo de los ríos, les comentaba, yo siempre paso, porque sigo pasando, no me interesa que sigan ellos ahí, este, eh, y me empieza, no sé si sea su hijo, su ahijado, no sé qué sea, y empiezan a, a tirarme indirectas, directas, ¿no?, de que tienes que ir al río de Petatlán, al río de Petatlán, al río de Petatlán, y ahí todavía no había ningún problema, yo con todas esas personas, pues no había ningún problema, pero justamente, hago este video, en el año, al año pasado, este, en la misma zona que estoy haciendo, y casualmente, ahí sí se enojan, ¿por qué?, porque aquí están los de Petatlán, aquí están, hacen un relajo, allá en Ocote de Peregrino, tratar de defenderlo, todo esta onda, y vienen a Siguatanejo, a hacer este tipo de relajo, y el, y el problema, miren, pueden checar la magnitud de todo esto, que ya el cerro, ya se lo está, no, ya se lo están terminando, no lo puedo, a ver, lo voy a llevar un poquito más para allá, más adelante, para que ustedes vean la magnitud de todo esto, pensé que me lo iba a topar, personas que viven en esta zona, me establecen, me establecen que, que a veces, en ocasiones, en ocasiones, han llegado a pasar, han llegado a estar 10 volteos, llevándose el material, llevándose el material, y es algo interesante todo esto, y bueno, hasta aquí la vamos a dejar, obviamente, esto lo voy a llevar a revisión, les voy a poner un mapita, en JPG, en archivo JPG, porque, vuelvo a insistir, los de Profepa Regional y Estatal, no saben llegar, no saben llegar a ningún lado, han privatizado playa a la ropa, y casualmente no han visto el cemento, por eso también estoy pidiendo que despidan a todas esas personas, pero imagínense, si hacer la denuncia ambiental cuesta mucho trabajo, ahora imagínense despedir, despedir a esta gente corrupta, esa gente corrupta que está aquí, también en el municipio, vuelvo a insistir, y por qué ustedes podrán decir, Alex, por qué ahora dices apellidos, antes no decías apellidos, de los Alec, los Maciel, García, García, García Blanco, los Tapia, los y las Tapia, porque esto ya es, es en serio, es de risa, que se estén, que me estén saludando, que me estén, y ustedes podrán decir, Alex lo hacen por educación, miren, yo no quiero nada de educación, prefiero que hagan una, empiecen a resarcir el daño ambiental, pero miren, miren, parece que le dicen, hagan, hagan este tipo de relajo, y es en serio, nada más voy a hacer una toma panorámica, una toma panorámica, para que vean la magnitud de todo esto, la magnitud de todo esto, las panorámicas son de izquierda a derecha, por si no me, porque siempre hay que informar a la gente, siempre hay que informar a la gente, y pueden checar cómo desde aquí empieza, a ver, vamos a ver, quiero, quiero, así, para que vean la magnitud, ahí está, ahí lo estás viendo, ahí lo estás viendo, todo esto, y ahí hay casas, ahí hay casas, y se las van a llevar, bueno, este video se va a denuncia, todos los videos se van a denuncia, no voy a educar a la gente, de hecho, para las construcciones, sí, le compete al municipio, pero no pueden hacer este tipo de relajo, no puedes podar, no puedes tirar, derribar árboles, así a lo puro torpe, tienes que quitarle las puntas, las puras ramas, para que vuelva a crecer, es en serio, esa casa, corre también el riesgo, de que se vaya, pero bueno, no espero que entiendan, porque esta gente, aparte de corrupta, la corrupción los hace ciegos y sordos, tanto hombres y mujeres, no es exclusivo de un solo género, hasta inclusive los trans, LGBTQ, estos personajes, ustedes podrán decir, bueno, este, qué es lo que pasa aquí en Siguatanejo, aquí el problema, es que están disfrazados, todos están disfrazados, ya sean de empresarios, y ya sea de este, de, bueno, empresarios también constructora, empresarios de restaurantes, etcétera, y también de políticos, que quien, no, bueno, creo que la palabra político, les queda muy corto, porque el político, ve por el bienestar, el bienestar social, no el bienestar colectivo, no, es en serio, y con esta imagen, es el claro ejemplo, que sí, que sí somos pueblo mágico, todo va a desaparecer, todo está desapareciendo, y bueno, hasta aquí lo voy a dejar, muchísimas gracias, por haber llegado a este punto del video, les agradezco infinitamente, y si ustedes así me lo permiten, nos vemos en un nuevo video, en una nueva entrega, en una nueva aventura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!